No he visto la película Live Deal, siendo un fan de la serie Toy Story, pero me he enterado de la polémica que se ha suscitado alrededor de la película, a pesar de sus críticas positivas. Y esto es por una escena en particular donde dos mujeres, aparentemente madres de una criatura en el film, se besan, y es un beso insignificante. La sociedad ha puesto el grito en el cielo por algo tan tonto. Aun cuando nosotros, los llamados Generación X, crecimos viendo al conejo Bugs Bunny, dándole besos en la boca a Elmer Gruñón, o a Sam Bigotes, y vistiéndose de mujer, y no fuimos corrompidos. Y eso era común en los dibujos animados de nuestra era, y durante años, esto fue normal. La sociedad era menos susceptible, hasta ahora. A la generación del cristal le han vendido la idea, absurda por demás, de que la orientación sexual y el género está basado en la imposición social, esto es, una serie de factores ambientales, psicosociales y familiares, cuya finalidad es educar nuestra sexualidad, moldearla, definirla, imponerla. Las teorías del género de hoy en día, concluyen que la sexualidad es un constructo meramente social, que el género también lo es. Y supongo que por, precisamente, pensar en esa idiotez, es que se ponen en contra de una película infantil. Que si lo pensamos, llegaríamos al ejemplo del conejo Bugs nuevamente. La sociedad de hoy se está volviendo cada vez más susceptible, y con esto hipócrita. Seguramente en el contexto social son políticamente correctos, pero basado en mi experiencia, esta misma gente que siempre piensa que toda manifestación de afecto, o alusivo a lo sexual, es asociado a lo malo, o a lo obsceno, y a lo negativo para sus hijos, ellos pueden ser realmente pervertidos en su intimidad, o bien estarle enseñando a sus hijos a ser personas poco tolerantes con la alta diversidad de seres humanos que coexistimos en el planeta. La mojicatería ya no cabe en este siglo, pero al parecer se está exacerbando. Como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al paso al que vamos, con el tiempo, prohibirán las películas para adultos, se irán las telenovelas, quemarán libros, se impondrán leyes, acabarán con el contacto cultural, personal y de cualquier naturaleza, y espero no ser muy exagerado. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. Por lo pronto diré que, por más heteronormativo o gay normativo que sea el ambiente, los padres o el mundo que te rodea, las preferencias sexuales son tan personales como el gusto a las manzanas o a las camisas. Las personas son lo que son y sus gustos, apetitos, preferencias no se cambian a causa de estímulos inocentes o superficiales, o porque veas a personas besándose. La orientación sexual nace con uno. Las manifestaciones de cariño no siempre tienen connotación sexual. Hay culturas donde las personas se besan en la boca de manera fugaz, sin distinción de sexo, como en Holanda, por ejemplo. Y de eso se trata el vídeo que les traigo, un caso trágico, donde se demuestra que si naces como conejo, serás conejo aunque te críen gallinas. Yo soy Hassan y te invito a que me acompañes en este insólito caso. Comenzamos. David Raymer nació como Bruce Raymer en Wanipeg, Canadá, en 1965. Tenía un hermano gemelo llamado Brian y los dos fueron los primeros hijos de una pareja de adolescentes rurales, Janet y Ron. Los bebés, ambos varones, estaban sanos, pero alrededor de los ocho meses mostraban signos de dificultad para orinar. Se les diagnosticó fimosis, una afección en las que el prepucio no se puede retraer. Los Raymer llevaron a sus hijos a ser circuncidados en el hospital, pero después de que la cirugía de Bruce Raymer salió tan terriblemente mal porque el cirujano usó una aguja de electrocauterio en lugar de una cuchilla y quemó irreparablemente los genitales del bebé, Brian no fue sometido a la misma cirugía y su fimosis se curó naturalmente. Preocupados de que la lesión de su hijo pudiera causarle angustia en su adultez, los padres de Raymer consultaron con el famoso sexólogo John Money luego de verlo en televisión. En consecuencia, Money sugirió que Raymer debía someterse a una cirugía de reasignación de sexo y, en cambio, fuera criado como mujer. Desesperados, los padres de Raymer siguieron el consejo médico y cambiaron el nombre de nacimiento de su hijo Bruce a Brenda. Money era considerado uno de los mejores investigadores sexuales de los Estados Unidos y se esperaba en las experiencias de niños intersexuales que, según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, no se ajustan a las definiciones típicas de cuerpos masculinos o femeninos. La madre de Raymer le escribió a Money explicando el horrible accidente que había sufrido su hijo. A las pocas semanas, los padres jóvenes se dirigían al ver al médico en el hospital John Hopkins en Baltimore, Maryland. Money creía que la identidad de género de una persona era una construcción social y el resultado de su educación. Como tal, propuso que a alguien se le podría enseñar a identificarse de manera diferente a su sexo biológico. Money pensó que los niños eran neutrales en cuanto al género, hasta aproximarse los dos años y teorizó que los padres tenían un periodo de tiempo que él llamaba la puerta de género, durante el cual podían influir en la autopercepción de identidad de género de su hijo o hija. Por lo tanto, el médico hizo la propuesta radical de reasignar quirúrgicamente el género de Bruce Raymer, lo que implicaba castrar su pene y darle una prótesis de vagina en su lugar. Luego, debería ser criado como una niña para aportarle coherencia a su nuevo cuerpo, y no se le debía conversar de su identidad anterior. Los padres de Raymer aceptaron el procedimiento, y la transición impuesta al bebé comenzó poco antes de su segundo cumpleaños, en 1967. Para Money, esta situación también le brindó la oportunidad de investigar su teoría sobre la identidad de género. Pero su consejo médico resultaría fatalmente equivocado en el caso de David Raymer. Por recomendación de John Money, Bruce Raymer comenzó su vida como Brenda Raymer. Además de su cirugía de reasignación de sexo, a Raymer se le administraron suplementos de estrógeno para ayudar a feminizar su cuerpo. Los Raymers regresaban a la oficina de Money todos los años para que el médico pudiera monitorear el crecimiento de Brian y Brenda como niño y niña. El estudio de este caso se hizo muy conocido en la comunidad médica, y se bautizó para proteger la identidad del paciente, como el caso de John y Johan. En 1975, cuando los gemelos cumplieron nueve años, Money publicó su estudio en el libro llamado Sexual Signatures, donde describió la transición forzada de Raymer a Brenda como un éxito. La niña ya prefería los vestidos a los pantalones, disfrutaba con cintas en el pelo, brazaletes y blusas con volantes, y le encantaba ser la pequeña novia de su papá. A lo largo de su infancia, su terquedad y la abundante energía física que comparte con su hermano gemelo y gasta libremente, la han convertido en una niña poco femenina, pero no obstante, una niña. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, Raymer recordó su infancia como mucho más angustiosa. Nunca encajé del todo, dijo David Raymer en una entrevista realizada en el año 2000 con Oprah Winfrey. Te dejaré la entrevista abajo en la descripción. Construir fuertes y meterme en alguna pelea a puñetazos, escalar árboles, ese es el tipo de cosas que me gustaban, pero era inaceptable como niña. Según el autor John Calapinto, quien trabajó con Raymer en su libro, Como la naturaleza lo hizo, el niño que fue criado como una niña, las frecuentes visitas que debían realizar a la oficina de Moni también eran traumáticas. Según las declaraciones de Raymer, se le mostraron fotos de adultos desnudos para reforzar la identidad de género de Brenda, y Moni lo presionó para que soportara más cirugías que lo volviera más femenino. Ambos gemelos acusaron más tarde a Moni de hacerlos posar en varias posesiones sexuales, lo que, según Moni, era solo otro elemento de su teoría que involucraba un juego de ensayo sexual. Según los informes, Janet Raymer tampoco estaba ciega ante la frustración y el padecimiento de su hijo respecto a su identidad de género femenina. En un momento recordó la primera vez que a Raymer le pusieron un vestido y se lo arrancó con rabia. «Hubo dudas en el camino», confesó Janet en Oprah. «Pero no podía permitirme el lujo de considerarlas porque no podía permitirme una equivocación». Sus problemas en el hogar se extendieron hacia la escuela. Los compañeros de clases se burlaban de Raymer por su paso masculino y su postura para orinar en el baño de mujeres. Cuando Raymer se quejó de sentirse como un niño, sus padres y otros adultos lo convencieron de que solo era una fase. A la edad de 13 años, Raymer estaba experimentando una depresión suicida y les dijo a sus padres que se quitaría la vida si lo hacían ver a Moni nuevamente. Finalmente, el 14 de marzo de 1980, los padres de Raymer le dijeron la verdad sobre su reasignación de género, siguiendo los consejos del endocrinólogo y psiquiatra de Raymer. A los 14 años, y estando en pleno conocimiento de su historia por boca de su padre, Raymer decidió asumir su identidad de género masculina llamándose a sí mismo David. Se sometió entonces a un tratamiento para revertir la reasignación, incluidas inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y operaciones de faloplastia. Más tarde, Raymer trabajó en un matadero y luego hizo trabajos ocasionales. El 22 de septiembre de 1990 se casó con Jane Fontaine y juntos adoptaron a sus tres hijos. Sus pasatiempos incluían acampar, pescar, antigüedades y coleccionar monedas antiguas. Su caso llamó la atención internacional en 1997, cuando le contó su historia a Milton Diamond, un sexólogo académico que persuadió a Raymer de que le permitiera informar el resultado para disuadir a los médicos de tratar a otros bebés de manera similar. Poco después, Raymer hizo pública su historia y John Colapinto publicó un relato influyente y ampliamente difundido en la revista Rolling Stone en diciembre de 1997. El artículo ganó el premio National Magazine Award for Reporting. Esto se expandió más tarde a la biografía más vendida del New York Times, como la naturaleza lo hizo, el niño que fue criado como una niña del año 2000, en la que Colapinto describe cómo, contrariamente a los informes de Money, cuando vivía como Brenda, Raymer no se identificó como una niña. Fue condenado al ostracismo y fue cruelmente intimidado por sus compañeros, que lo abudaron, mujer de las cavernas, y ni los vestidos ni las hormonas femeninas lograron que se sintiera como una verdadera mujer. Además de su difícil relación de por vida con sus padres, Raymer se enfrentó al desempleo y a la muerte de su hermano gemelo Brian, quien falleció producto de una sobredosis de antidepresivos, el primero de julio del año 2002. El 2 de mayo del 2004, su esposa Jane le dijo que quería separarse. En la mañana del 4 de mayo del 2004, Raymer condujo hasta el estacionamiento de una tienda de comestibles en su ciudad natal de Winnipeg y se suicidó disparándose en la cabeza con una escopeta recortada. Tenía apenas 38 años. Fue enterrado en el cementerio St. Vidal de Winnipeg. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. He habilitado el botón de gracias para apoyar al canal. Sería muy útil tu contribución para seguir creciendo y seguir haciendo contenido en este también tu canal. Muchas gracias. Déjame un comentario y únete a mis redes sociales abajo en la descripción tendrás links. Esto fue Logos.